La cadena de suministro enfrenta desafíos globales cada vez más complejos. Hoy en día, las empresas deben adaptar sus enfoques para gestionar riesgos y mantener la competitividad. Mientras algunas empresas en Norteamérica optan por el MIR Shoring para mitigar riesgos, en otras regiones se destacan estrategias como la multifuente de componentes críticos y la implementación de medidas de ciberseguridad y buffers de inventario. Uno de los enfoques más prometedores es la adopción de inteligencia artificial. En Norteamérica, el 73% de los profesionales ven la inteligencia artificial como una oportunidad, ayudando a optimizar rutas logísticas, mejorar la planificación de la demanda y gestionar inventarios de manera más eficiente. El desarrollo de habilidades es otro pilar fundamental. Los profesionales de la cadena de suministro necesitan una combinación de pensamiento estratégico, liderazgo y habilidades técnicas. La cadena de suministro ya no es solo una operación de costos. Es una fuente de innovación, agilidad y valor estratégico. Adaptarse a estos cambios mediante la inteligencia artificial y el desarrollo de habilidades es lo que impulsará a las empresas hacia el futuro. Sin embargo, este fenómeno plantea preguntas importantes sobre el desarrollo a largo plazo. Si bien México ha recibido inversión extranjera en el pasado, el país no ha logrado aprovechar ese flujo de capital para desarrollar industrias nacionales tecnológicas y complejas. El estancamiento económico y social ha sido un reto persistente y aunque la llegada de nuevas fábricas podría dinamizar las exportaciones, es crucial que México desarrolle políticas que promuevan el crecimiento sostenido y la creación de empleo de calidad. México requiere urgentemente de una estrategia y una política industrial a corto plazo. Ningún programa ni secretaría funcionará sin un marco regulatorio facilitado por el gobierno para instalar y fomentar inversión. Gracias por ver el video.